En un emotivo retorno a la normalidad, Acapulco ha experimentado una notable reactivación durante el primer puente del año 2024, marcando un impacto en la recuperación después de la devastación provocada por el huracán Otis. Turistas, extranjeros y locales se unieron para disfrutar de las actividades en Acapulco. RTG Noticias salió a las playas y hoteles para consultar a los turistas y ciudadanos sobre esta reactivación. Hola, buenas tardes, ¿de qué estado son? Hola, venimos de Cuernavaca. Oye, vimos que te acabas de bajar de uno de los deportes acuáticos más divertidos de Acapulco. ¿Qué tal la experiencia? No, increíble. La verdad es que los invitamos a todos los que somos de fuera. Amamos Guerrero, creo que México fundamental es el corazón de México, Acapulco. Y pues ya se están reactivando las actividades, ¿no? Como podemos ver. Los invitamos para apoyar a Guerrero, Acapulco, los amamos. Hola, ¿de qué estado nos visitas? De Puebla. Oye, cuéntame, ¿te está gustando Acapulco en este, el primer puente del 2024? Sí, me parece muy, muy bonito. Ya tenía mucho tiempo que yo no venía con mi familia. Ahorita se dio la oportunidad. Y este, pues aquí andamos viendo qué hay de nuevo. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Acapulco después de un huracán Otis? Híjole, yo creo que la gente, o sea, como que ahorita la gente está buscando también volver a socializar, volver a salir, volver a estar. Y pues me agrada mucho como la compañía de la gente de aquí. Este renacimiento de Acapulco no solo resalta la capacidad de recuperación de la ciudad, sino que también simboliza la fuerza y unidad de su comunidad, para superar adversidades y construir un futuro más brillante. Con imágenes de Ignacio Pérez, para RTG Noticias, informó Valeria Calderón.